Chabamba mojada Hay algunos que están Por edad a ti y a mi, Mauri no Y además Además Mauri, hay un nombre Hay un nombre particularmente Que se repite en la convocatoria Y también en una demanda Que te ha llegado Ah si, de verdad Y te agradezco muchísimo Gabo y a todos Ustedes chicos por Poder conversar un poco de este tema Porque es realmente Una vergüenza lo que ha Acontecido, en primer lugar Una demanda en la que supuestamente Es por intento de homicidio Alguna cosa así que Que no tiene nada que ver con la realidad Y que Van a disculpar pero El patatito está aquí, ya voy Rarísimo porque Intento de homicidio Es algo que es muy grave Pero bueno, en la pluma En el lapicero de Víctor Hugo Pérez Cualquier cosa se puede esperar Pero la forma en la que se ha desarrollado La audiencia es llamativa Cuando menos Tengo que ser muy breve Porque es el tiempo Me mandan una combinatoria Para que entre a una reunión A una audiencia programada Para las 3 de la tarde Y me mandan a las 3 y 2 minutos Del sábado Además una audiencia En la que supuestamente Yo tendría que darle garantías A Suárez De que no le va a pasar Nada con su vida Y podían haberlo hecho Lunes, martes Mira, no Te la mandan sábado Y me la mandan tarde Para entrar a la audiencia Yo Había salido El sábado Tenemos un grupo Fui a investigar A un amigo Con Gastón Taborga Con Richie Paul El chinito Pierola Varios exjugadores Y cuando llego a mi casa A las 15.37 Veo mi celular Porque no lo llevé Y estaba la audiencia Entonces escribo Al Whatsapp Y les digo Disculpen Pero no estoy Me estoy enterando En este momento No, entre a la audiencia Y ha comenzado O sea Mal notificado Empezaron sin Y cuando Le digo Pero un momentito Quiero buscar un abogado Me dice No, entre usted solito En lo que entraba Y tratando de hacer Maravillosos Conseguí que un amigo Que es abogado Mauricio Contenzás Pudiera entrar Un par de minutos después No leímos La demanda No vimos las pruebas No supimos Qué es lo que se habló Antes en la audiencia Y lo único que nos Decide juez Breve Cortito Por favor Rapidito Parece que estaba Muy apurado No nos dejó Ni siquiera decir Nada Y dijo Cuarto intermedio Esperen por favor En sala virtual A los 45 segundos Dice Ya tenemos la resolución Y la leyó 15 minutos O sea Esto es histórico En la justicia boliviana Y de verdad Que nos preocupa Muchísimo Porque sabemos Cómo viene la mano No viene con Con un detalle De justicia Obviamente vamos a Interponer las Acciones pertinentes Etcétera Pero ya es Es un tema grave Y yo sé quién es El que está detrás Y no es Marcelo Suárez Sabemos dónde Viene la mano Porque el día domingo Porque el día domingo Hubo una reunión En el hotel De la concentración De la selección Donde Se le escapó A alguien Que manda En estos temas En estos temas Y dijo A Patato Menos Me lo tienen que callar O sea La instrucción No viene de Suárez Viene de mucho más arriba Y hay muchísimos casos En los que se está intentando A callar A quienes en su momento Pretendemos defender A Bill Treván El caso de Omar Mustafá Que también viene De la misma vía Así como lo callaron A Julio Valdivieso Lamentablemente Así como En su momento Nos enteramos De dónde venía la mano Contra favor Y contra David Paniagua Esto está claro Porque hay un objetivo Y es callarnos ¿Por qué? Porque incomodamos Incomoda Incomoda que Querramos defender A nuestra institución Y ni vuelta Gabo Así son las reglas Del juego Esto es Realmente Terrible Para el periodismo Quiero decir una cosa No soy yo El único Que le lanzó Un adjetivo A Suárez Uno de los periodistas O el más reconocido De Cochabamba Todito el día Le decía ese mismo Adjetivo Y ustedes seguramente En algún momento También lo han dicho O como me decía Ananco López Que me llamó Y me decía Pero si todos Le hemos dicho Ese adjetivo O sea A partir de ahora Tenemos que andar Con el testamento Bajo el brazo Yo ya he hecho La representación Ante la Asociación Nacional de la Prensa Porque soy periodista Acreditado En la Asociación Nacional de la Prensa Para que tomen En cuenta esto Porque ya es Una jurisprudencia A nivel nacional Y esto es peligroso Para todo el periodismo No solamente Para el deportivo Ahora Patato ¿Por qué hay esta corriente? ¿Por qué la corriente Y las ganas De poder Digamos En este caso Silenciar Como tú bien dices A la gente Que está Entre comillas Dependiendo a Bilsterman Porque en realidad No es tan así Creo que hacemos Nuestro laburo Ni nada más Pero ¿Por qué Hay esa corriente De querer atacar A Bilsterman ¿Por qué incomoda A Bilsterman A los intereses No sé De estas personas? Cortito Porque Bilsterman No está sometido ¿Tú crees Que a partir De tus declaraciones Contra Andrés Costa Viene toda esta situación De las demandas? Absolutamente Mauri ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo te encuentras? Me imagino Que ya te hayas hecho Asesorar con abogados Y demás Para ver cuál es O cuál va a ser El siguiente paso De todo lo que está ocurriendo Tenemos que esperar De que El juez Ese señor juez Mande Como ha dicho A la fiscalía Nos vamos a ir a presentar A la fiscalía Pero ya Paralelamente Estamos preparando Una acción Ante El tribunal Constitucional Porque este es un tribunal De garantías Constitucionales Y vamos a Vamos a pelearla Porque esto es Totalmente irrisorio Te vuelvo a repetir Hemos ya presentado Ante la asociación De periodistas De Bolivia Para que el gremio También pueda Dar su Su opinión Lo que he hablado Anoche Es una preocupación Muy grande Muy grande Y van a Van a poner Sus buenos fricios Para que La propia Asociación de la Prensa Haga la representación Correspondiente Estamos haciendo Un análisis jurídico Para ver si Iniciamos ya no más Una Un juicio por Prevaricato Porque como les cuento Cómo es posible Que en 35 45 segundos Tengan una Una resolución Que han leído En 15 minutos Y vamos a Defendernos Cuando tengamos Que defendernos A pesar de que Sabemos Y hoy día Lo digo Públicamente Y por primera vez En el programa De ustedes Hay una Intencionalidad De callarme Incomoda Mi presencia Incomoda Lo que digo Cuando Omar Mustafá Lo denunció Andrés Costa Ante El tribunal Yo hice una Rememoranza De todos los Problemas que Andrés Costa Ha tenido en el tiempo Y que son Muchísimos No lo insulté No lo adjetivé La gente Sí Y en las redes Le siguen dando Con todo Pero no fui yo El que lo adjetivé Yo no dije Este es un tal O un cual Él tiene muchos Problemas Y lo sabemos Todos en Bolivia O acaso somos Ciegos Tiene muchos Problemas Y lamentablemente La pregunta del millón Es ¿Tiene tantos problemas Con la venia del papá O sin la venia del papá? Y lo segundo Que dije Y que les ha molestado Es de que Lamentablemente Si hay un papá Presidenta de la federación Y un hijo Presidente de un club No sirve No funciona Le hace daño Al presidente De la federación Porque lamentablemente Este tipo de situaciones Pone pues En entredicho La credibilidad De ambos Mauricio Buenas tardes Tiago Torrico Te saluda Tomando en cuenta Eso es lo que acabas De decir ¿Se puede saber Qué se determinó En la resolución Del juez Y segundo Para que la gente Quiere claro y sepa Cuáles son los presuntos Delitos por los cuales Se está acusando El primero fue Porque dijeron Que yo Además Lindísimo En la denuncia Dice Por comentarios Nos enteramos De que Mauricio Méndez De manera Iracunda Asusaba Asusaba a la gente A decir Todos Contra el pirata No dice Quienes Dice Por comentarios O sea no hay Un testigo Y ustedes Saben donde me siento Yo me siento En preferencia Norte Y esto ocurrió En curva sur O sea No puede ser Que tenga Tanta capacidad Para Con un bozarrón Tremendo Asusar a la gente Además tengo testigos Con la gente Con la que me siento Siempre Primero Segundo Que es ofensivo Al término pirata La resolución Dice que Debo Abstenerme De volver a hablar De Marcelo Suárez Que debo darle garantías A él Y a todo Always Ready La demanda La presenta Él Y el juez De manera Personal No En la demanda No pidieron Que yo dé garantías A Always A Marcelo El juez dice A todo Always Yo no soy policía No soy ejército No tengo Sicarios No tengo Militantes Como voy a dar garantías Pero Voy a presentarme A decir Que no tengo Nada que ver Cuando la fiscalía Me convoque Y a Obedecer El fallo Del tribunal Que dice Que hay que darle garantías Le garantizo Que yo Por lo menos Yo no voy a pegarlo Porque no No tengo Además Tengo casi 60 años Y voy a pegar A un chico de 21 Por Dios Es triste Lo que Lo que se ha hecho Es triste Mauri Te agradezco mucho Por estar con nosotros Es importante Escuchar O tratar Por lo menos De entender Y escuchar Todas las versiones Sabemos que Del otro lado Al frente Hay una corriente Que ya la conocemos Muy bien En Cochabamba Sabemos como obra En esta parte El abogado Víctor Hugo Pérez Y como utiliza Las redes sociales También para poder Darles de alguna manera Las versiones que leíamos También como apoyos En tu entrevista Te agradezco Mauri Sé que no tienes más tiempo Arranca tu programa Te mando un rarito más Te mando un fuerte abrazo Y bueno Estamos acá Para poder Siempre reflejar La totalidad De las partes Para que la gente Para que los hinchas Para que el público En general Saque sus propias conclusiones Un abrazo grande Víctor lo salva a su gente No queda otra Chao Mauri Gracias Fuerte abrazo Mauricio Méndez En esta entrevista En estos días Complejos ¿No? Complejos Es difícil también entender Porque aparte ¿Por qué Marcelo Suárez Presenta esa demanda? Que además Tiene varios argumentos Que ¿Por qué no lo hizo Pérez A título personal? Bueno Lo de este intento De homicidio Es algo Muy loco Muy sacado Parece que todo viene casado Desde Desde lo de Suárez Conor Regred El Quien ha tomado A su cargo Su defensa Como abogado Después La habilitación Todo eso Y encima Al fin del partido Del domingo Acusan Sabemos a quien Por haber llamado A la gente A no ir al estado Te digo Llamo mucho la atención En el sentido de ¿Cuál es el argumento Para sostener Este intento De homicidio? Se ha muy dado Un video Realmente que Dios se ve Como prueba ¿No? O sea Sí, solo un video Primero O sea Intento de homicidio En grado de ¿Qué? Arturo intelectual Cómplice O sea Si es así O sea Imagínate Cuántos cómplices Tendría ¿No ves? O sea Si hablamos en términos legales Por eso te digo O sea A todas las personas Se está procesando Porque hay Para todo delito En este tipo de situaciones Hay un acto intelectual Y otros Pedían a consumar El delito Entonces Lo otro que me llama Mucho la atención Tiene que brindar Las garantías Él a un club profesional Él Como persona natural Es muy raro O sea No, pero a ver Y lo mencionó Quiero destacar lo que dijo Mauricio Méndez De que hubo una reunión Entre el presidente Wilstermann Y un alto directivo De la Federación Boliviana De Fútbol El día domingo Antes del partido Donde ahí claramente Él lo dice De que Quieren sacarlo De la pared O sea De todo La visibilidad De Wilstermann Quieren sacarlo A Mauricio Méndez Y esto va Directamente direccionado Hacia Esta persona Hacia esta persona ¿No? Hacia Patato Méndez Ya no lo quieren ver ¿No? Y no quieren que Se exprese Y teniendo su programa Al mediodía También Cuestión de orgullo Creo que ahí Tiene como Una Una Un público Un público Donde puede Él Dar su versión Y aparte Es un programa Netamente dedicado A Wilsterm Es para hinchas de Wilsterm De hinchas de Wilsterm De un expresidente Que bueno Ahí pueden invertir Opiniones también Lo raro es que Es la manera En la que se está obrando Cómo se está obrando Con la celeridad Que se está obrando Lo mencionaba Patato 15 segundos Le demoraron En darle la resolución El día sábado Entre Y la nación Todo Es raro Pero bueno Ahí lo escuchábamos A Mauricio Méndez Hablar de este tema Es importante Que la gente Trate de escuchar Todas las versiones Para sacar Sus propias Conclusiones Todos las versiones